¿Qué es el déficit fiscal? Como las mejoras en la educación y estamos enfilando inicialmente, iniciando la administración, las baterías en esas problemáticas. No obstante, yo tengo un compromiso que está planeado en mi plan de gobierno y en mi acuerdo con Rodolfo Pisa en materia de la norma terapéutica. ¿Para cuándo podría entonces esperar la adolescente? Para cuando yo determine que sea un buen momento. ¿Un buen momento político? Para cuando yo determine que sea un buen momento.